¡Suscríbete! Estoy metiendo algo aquí en la escuela, pero es secreto. ¿Quién lo vende? Él. Hola. ¿Qué quieres? Me dijeron que vendes algo que nos puede dar mucha energía. Te puedo dar esto. Esto te va a servir todo lo que necesitas, pero cuesta 200 pesos. Suena caro, pero te voy a dar todo lo que necesitas. Está bien. Agárralo. Sí, o sea, puso lo que le dije, ¿sabes? Y luego puso lo que le dije. No sé. Oye, estoy bien cansada. No quiero decir algo. Yo también estoy súper cansada. ¿Por qué no probamos lo que compramos hace rato para ver si nos estafaron? Ah, vale, vale. ¿Qué onda? Sí, me dio muchísima energía. A mí también. ¿Por qué no aprovechamos para hacer todos nuestros pendientes? Vale. Ay, ya se me está pasando el efecto. A mí también. Vengo súper cansada entre el mes tres horas seguidas. Ay, ya no tienen. Quiero más, pero ya no tengo dinero. La bolsa de mi mamá. Entonces yo le dije... ¿Qué haces? ¿A quién buscas? Al chavo de ayer. ¿Otra vez? Sí. Ahí está. Ahorita vengo. Hola. ¿Otra vez tú? Sí. Me gustó demasiado el producto de ayer. ¿Y? Quiero más. Está bien. Son doscientos pesos. Ya te lo sabes. ¿Otra vez? Deberías parar. Que te valga. Yo hago lo que yo quiera. A ver. Podrías acabar con problemas muy graves. ¡Ey! ¿Qué onda? Oye, perdón. No debí de haberme puesto así. Pues está bien, pero ya bájale. Perdón, de verdad. Estoy trabajando en eso. Bueno, está bien. No pasa nada. Si quieres, vamos a comer a mi casa hoy para... ¡Ya, ya, ya! ¡De una! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡En un ratito! ¡Bash! Está bien. Ay, es todo súper buena la comida. Sí, de hecho. Muchísimas gracias. Aprovecho. Nos vamos a tu cuarto, ¿no? Sí, pues... Ay, es todo súper buena la comida. Ay. 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 ¿Sabes qué? Si no se te antoja como algo dulcecito, como un postre... A mí no me antojas. Voy por algo. Ok. ¿Qué haces? Nada. Es que... Estaba buscando algo para amarrarme el cabello. Ah. Bueno. Nos agarra esta. Gracias. Claro. No, espera. Nicole, déjame explicarte. Liliana, déjame explicarte. No, espera. Perdón por haberte lastimado. Mi hermano, ya le dije. Me iba a ayudar. De verdad, déjame, Liliana. Te quiero. Eres mi mejor amiga. Está bien. Espera. Liliana, espera. No, ya. Está bien. No merezco tu perdón. Escucha. O sea, sí me enojé. O sea, te pasaste. Pero al fin del día eres mi mejor amiga. Si necesitas ayuda, te la voy a dar. Gracias.